Hola, hola, aquí seguimos con un video más y miren se va a hacer una rica sopa de pollos pero solo que esta sopa se va a hacer en trocitos pequeños, el pollo con chile, cebolla, tomatito se van a poner a sofreír antes todo, para luego agregarle, le vamos a poner whisky y papa bueno nosotros cuando hemos hecho esta sopa así que va a sofrir todo primero o les usamos verdad, whisky y papa para sofreírlo todo y quede bien delicioso si usted tiene otra verdura la puede agregar también pero nosotros estamos viendo lo que más comen las niñas por eso ahora le vamos a agregar papa y whisky y nos va a quedar deliciosa una rica sopa y le vamos a poner una sopita de fideos y las niñas que trabajan si, trajeron rojo pero no de este lado también acá le voy a poner chile, cebolla en cuadritos le vamos a sofreír todo esto para irle poniendo el irle poniendo el pollo mire la sanche en el trapeador jaja es que es si es tremenda la sanche ella quiere ir sentada en el trapeador y que la pago la vaya jalando jaja que bonito en el piso tal vez pero aquí como ahí pero la pago se pone las manos en la cintura y se le queda bien jaja sanche deje se va a sofreír ya todo y el pollo en cuadritos se va a partir todo el trapeador le va no van a levantar el trapeador mi amor cuando yo lo largo me va a tronar cada va se va a partir el pollo en trocitos vieron que hacemos esta sopa y si le gusta a la paola y a la cri verdad? y a la ale y a la yes y a la madrata tambien? jaja y a la mia mas chiquita le quita mas a ver otro sabor la sopa voy a menear esto yo la sopa esta que se le ponga el pollo y luego le va a poner? no ya la vamos a sofreír con todo ahí voy a menear que da deli deli esta sopa ya me va a tocar que la trae ir corriendo es tan caliente que esta verdad? si a la toma esta esta bien pesada ir a traer las niñas y a dejarlas por eso no quiero tener ni un bicho ya jaja jaja jajaja 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 ya no tener otro niño ya no mucho cuesta ahora tener que irnos a dejar y a cuidarla a la escuela a traerlo ay mia le va a agregar la sopa estamos usando miren tres pechugas chile cebolla y tomate al gusto una librepampa un whisky y una sopa de fideos con sabor a pollo ya se le puso aquí para comenzar los ham a sofreír miren que rico que cocine un poquito ya el pollo con la sopa así que medio se doren para que agarren saborcito rico ojo me va a quedar de chuparse los dedos a esta sopa de hermosa ay jajaja 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 p cuatro jajaja 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 Vamos a disfrutar una rica sopa para que nos sirva, que nos dé fuerza, nos abra más la mente. Las sopas ayudan a muchas, muchas, muchas vitaminas. Llevan la sopa. Así es. Y ayudan. Me quita un ratito que nos cierra la mente. Vamos a tomar una deliciosa sopa. Y miren, puede ser nueva para usted, que se sufría todo, pero agarra otro sabor, ¿verdad? Sí. Otro sabor, el pollo, la verdura. Y si ustedes quieren, le pueden poner de otra verdura. Nosotros cuando la hacemos así, le pueden agregar ejote, ¿verdad? También. Si quieren, le gusta mucho la zanahoria también. Zanahoria. ¡Sanchi! 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 ¡Ay, niña! ¡La estoy viendo! ¡Niña, traviesa! ¡Vaya, mamá! ¡Listo! ¡Ay, mi amor! Vamos a arreglarse la yate. Vamos a moverla para que se toquea todo de entorno, más bien. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está mezclado todo, ¿ya? Está mezclado todo, ¿ya? La sopa queda de levanta muertos, ¿verdad? Sí. Y si ustedes están en cama, lo levantan. Ustedes quieren, aquí le pueden poner cilantro o apio. No, si a los niños les gusta ese, que les salga ese poco de monte ahí, ¿verdad? Le pueden poner, porque aquí ya a las niñas no les gusta que les salga montecito. El cilantro es el que les gusta más. Pero fíjense que ahora nos hallamos, pues, la vaina. Vaya, miren. Como para hallar hay que ir hasta el mercado, ¿verdad? Sí. No. Mirad. Bien, ché. ¿Dónde es limpia? Ahí está, miren. Bueno, miren. Yo ahorita ya he hecho lo de que esté, se va a tapar. Y vamos a disfrutar la rica sopa. Si ustedes quieren también le pueden poner repollo, ¿verdad? Sí, crema sal. Un poquito más de sal. Y que la verdura la pueden poner como ustedes, la verdura que a ustedes les guste, ¿verdad? Claro, sí. La pueden hacer a su propio gusto, pero sofrían todo bien primero, hasta los pedacitos de pollo. Ahí se cortan igual que la verdura. En cuadritos. Y miren, esto está rico. Y solo un tomatillo se le puso, pero miren qué maduro está. Bien madurito. Bien jugoso. Bueno, se va a tapar. Y le vamos a mostrar cuando esté que le estemos sirviendo, ¿verdad? Así es. Bueno, esperamos les guste el video, nos sigan apoyando. Gracias por estar pendiente de cuando se suben video y verlo. Se les agradece muchísimo por el apoyo que nos están dando. Y esperamos que les haya gustado el video, lo sigan apoyando. Se les agradece porque siempre están visitando nuestro canal, siempre están viendo algo nuevo, algo diferente, que les gusta a todos. Y que Dios los bendiga a todos. Bueno. Sí, yo también le doy gracias a toda esa gente bella que dedica tiempo para ver nuestros videos, que dedica tiempo para poner comentarios. Yo les doy gracias a toditos, a toditos, los que ponen comentarios y a los que los están viendo, se están suscribiendo. Gracias, por eso le digo a mi padre que me los cuide, me los proteja y me los bendiga siempre, siempre. Bueno. La, la, la. Bueno. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Así es, que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video.